Hola, ¿qué tal? Empiezo este vídeo por el final diciéndoles que finalmente Airbnb aceptó la reclamación. Bueno, el cliente negó que hubiese roto nada, denegó hacerse cargo de la reparación, pero Airbnb sí que se hizo cargo. Por lo tanto, fue a las pocas horas de presentar la reclamación. Por lo tanto, esto funciona súper bien, sobre todo cuando son cositas pequeñas que no son de gran importe. Cuando son de gran importe, pues Airbnb se lo piensa un poquito más, pero no duden en hacer uso de esto, ¿vale? Venga, ahora les dejo con el vídeo desde el principio. ¡Chao! Hola, ¿qué tal? Esto es el Superhost, el canal para los anfitriones de Airbnb. Miren, hoy vamos a ver cómo presentar una reclamación a través del programa AirCover. Como saben, AirCover es el programa de Airbnb, es una especie de seguro que tiene Airbnb, tanto por posibles desperfectos que pueda ocasionar un huésped en el alojamiento, como por daños que pueda sufrir un huésped en el alojamiento y nos reclame por ello. Hoy vamos a ver con un ejemplo, un ejemplo real. He tenido un incidente en uno de mis alojamientos, un incidente muy pequeñito, algo insignificante, pero bueno, vamos a hacer una reclamación. Se ha roto un electrodoméstico y vamos a hacer la reclamación a través de AirCover. Y antes de abrir esta solicitud, les recomiendo que se documenten, que se documenten con fotografías del artículo dañado y se documenten con alguna factura de compra que justifique el valor que vamos a pedir por ese artículo dañado o por esa reparación. Factura de compra, de sustitución o bien la factura que tenemos anteriormente de haber comprado ese elemento. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo, es muy sencillo. Vamos a acceder a Airbnb. Accedemos a Airbnb. Esto no es. Accedemos a Airbnb por aquí. Bien, y nos vamos a modo anfitrión, como siempre. Accedemos a modo anfitrión y nos vamos al calendario. Y el problema se produjo en este alojamiento. Vale, tenemos que identificar al huésped que causó el daño. En este caso, es este huésped. Y aquí a la derecha, en los detalles de la reserva, vamos a desplazarnos hasta AirCover. Presentar una solicitud. Bien, elige el tipo de solicitud, protección frente a daños y el seguro de responsabilidad civil. Vale, en este caso es un daño que ha ocurrido en un electrodoméstico de la casa. Vamos a abrir la solicitud de reembolso. Vale, y ahora vamos a rellenar lo que nos pide AirCover. Reunir la documentación, lo que les decía antes. Reunir la documentación, cuéntanos qué ha pasado y envía la solicitud. Vamos a empezar. Bien. Añade el primer artículo. Decirles que se pueden añadir varios artículos. En este caso, solo vamos a añadir uno. Artículo dañado, artículo extraviado, limpieza inesperada, u otro olor a tabaco. Vale, en principio, artículo dañado. ¿Qué resultó dañado? Nombre el artículo, lavadora. Vale. ¿Cuántos artículos están dañados? Uno. Fotografías de los daños. Vale, yo ya tengo las fotografías. Vamos a buscarlas. Vamos a buscarlas. Están por aquí. Reclamación, lavadora. Y tengo marcadas estas fotografías que lamentablemente están en un formato que no permite. No pasa nada porque las modifico de inmediato. Bien, pues vamos a añadir las fotografías que tenemos por aquí guardadas, ya lavadora. Y son estas tres fotografías. Y las juntamos. Esperemos a que se junten. Y nos pregunta, ¿se puede reparar? Sí, se puede reparar. ¿Cuánto cuesta la reparación? Vale, pues la reparación es muy sencilla, lo cierto, porque es comprar y sustituir la manecilla de la lavadora. Y yo tengo aquí una factura. Vamos a ver cuánto costó. Fueron 10,46 euros. Vale. 10,46. Vale. Y cargar el documento justificativo. Esto sería la factura de compra. Lo mismo. No, factura, puerta lavadora. La vamos a cargar. Perfecto. Y siguiente. Aquí podemos añadir otro artículo. No es el caso. Lavadora 10,46. Vamos a ver la siguiente. ¿Cuánto sucedió? Pues vamos a poner que sucedió. A ver, el día de salida, porque tampoco sabemos, porque el huésped no nos dijo absolutamente nada de cuándo sucedió. Pero nos vamos a anuncios. Al anuncio. Vamos a calendario. Nos vamos al anuncio. Ya habíamos dicho que fue Isabel. Isabel salió el día 10. Pues vamos a poner que fue el día 10. El 10 de marzo del 2024. Ya está puesto aquí. Añado una nota para el huésped. Bueno, aquí vamos a decirle al huésped que, por favor, se haga cargo de lo sucedido. También lo tengo escrito por aquí para no tener que estar escribiendo. Nota para el huésped. Hola, la manecilla de la lavadora apareció rota tras tu estancia. Espero que te puedas hacer cargo de su reparación, su reposición. Vale. Airbnb lo que va a hacer es mandarle una nota al huésped diciendo que le hemos reclamado la manecilla. El huésped normalmente no se hace cargo. Algunos que sí, pero otros que la mayoría no. Entonces Airbnb quien se hace cargo de esta reposición. En la mayoría de los casos, si tenemos bien documentado el caso, pues nos va a facilitar el dinero. ¿De acuerdo? Vale. Revisa y enviar. Porte solicitado. Cuando sucedió. Nota para el huésped. Vale. Está todo. Pero yo quería añadir una cosa que da un poquito más de peso a esta solicitud. A ver si podemos ponerla por algún sitio. Revisa y edita. Vale. Está por aquí. Siguiente. Editar. Bueno, lo podemos poner aquí mismo. Una nota para el huésped. Yo normalmente pongo las normas de la casa. Una cláusula que añado que dice que si hay algo roto tras la estancia, si el huésped rompe algo, evidentemente se le reclamará el coste de la reposición. Vale. Y esa nota la tengo también por aquí. Y vamos a ver la cláusula 15 de las normas de la casa, que especifica esto. Se los leo para que lo tengan. Cláusula 15 de las normas de mi alojamiento especifica si se produce un desperfecto en la propiedad, rotura del mobiliario o estructura fija del alojamiento, ventanas, puertas, desperfectos en paredes, suelos, techos, encimeras, griferías, loces sanitarias, daños en el electrodoméstico por negligencia o accidente, se cargará al huésped el importe de la sustitución o reparación del encerdañado. Vale. Y esto da un poquito más de peso a la reclamación. Vamos a dejarlo así. Vamos a darle al siguiente. Revisamos y enviamos. Solicita enviar a Isabel por 10.46, un artículo, cuándo sucedió, la nota. Y le damos a enviar. Solucionaremos esto pronto. Isabel tiene 24 horas para responder a tu solicitud. Si no contesta o decide no pagar, estaremos aquí para ayudarte. En la pestaña ahí encontrarás información actualizada sobre la situación en la que se encuentra tu reclamación. Genial, pues ya está. Y esto es todo. Decirles, bueno, eso, que documenten bien lo que ha pasado. Fotografía, súper importante. Y documentos que demuestren el coste de sustitución o el coste resultante de comprar ese encer que hay que sustituir. Es súper importante. Añadir también en las normas de la casa una cláusula como la que tengo aquí. Y si quieren me la pueden pedir, se las paso para que la copien y la peguen. Y nada, que pedirles disculpas por todo el tiempo que he pasado sin publicar ningún vídeo. Que el trabajo me come el tiempo. Y que se suscriban al canal, que estaré encantado de ayudarlo. Le dejo también mi enlace de embajador de Airbnb por si necesitan ayuda con su anuncio. Se las brindo de forma gratuita y desinteresada. Es mi trabajo como embajador de Airbnb. Un saludo. Chao.